Bueno gente, aquí el review del Element Búsido. Empezamos con embampe trasero en plástico duro con bola de remolque. Los detalles de la carrocería están bastante logrados. Seguimos con embampe delantero en plástico duro con alojamiento pere dos focos y parrilla en plástico duro con ópticas pere leds incluidas. Arco en tibuelco en plástico duro, retrovisores retráctiles con espejos y bisagras. Limpia para brisas de goma móviles. Tenemos llantas B-adlock de plástico con neumáticos 1.9. General Greve. Esto ya me gusta menos, rótulas de plástico en todos los sitios. Doble alojamiento de sebo pere en winch. Ejes Element Sendero normales y comunes. Tranny Central con overtrade y motor 16 vueltas. Variador Reedy con dos conectores externos pereluces. Chasis doble viga con estriberas en plástico duro. En breve haremos unas pruebas sobre el terreno.